Bendiga a todos nuestros hermanos y también los que estén conectados en internet el Señor lo bendiga que podamos aprovechar cada día que Dios nos da vemos que las cosas están avanzando tan tremendo en el mundo visible entonces que podamos ser conscientes que Dios nos provee nuestra necesidad y sacar provecho de ello sacar provecho de estar juntos alrededor de la palabra del Señor siempre tener expectativa bueno, ustedes han visto las reuniones y allá en México ha sido una bendición muchos hermanos mandan saludos hay hermanos familias que tal vez ha habido muchos problemas en iglesias en México y muchas familias están reuniéndose en diferentes lugares con las prédicas y cuando se enteraron que íbamos a ir mandaron algunos representantes de Veracruz México y así hay hermanos en en Monterrey en Ciudad de México bueno, tenemos hermanos Zacatecas los hermanos en San Luis y así hay muchos lugares hermanos hermanos en Tijuana y bueno, hay muchos hermanos pastores que estuvieron ahí que querían para para tener más tiempo para visitarlos en la próxima vez para ayudar a edificar la fe y es que ha sido una gran bendición y y bueno se ha trabajado a lo más que Dios nos ha provisto el esfuerzo y de verdad ha sido una gran bendición hermanos estar por allá hemos visto muchos hermanos siendo bendecidos en gran manera Gloria Señor y también si Dios permite este miércoles estaremos en Lima y también Dios nos ayuda y nos da fuerza para poder tener un gran tiempo alrededor de la palabra del Señor porque si hay algo que hacer para Dios es esta es la hora no sabemos el mañana por lo tanto que todo lo que esté al alcance y las puertas que Dios nos permita que estén abiertas pues usémoslas para fortalecer nuestra fe y estamos muy agradecidos que Dios nos ha bendecido en su palabra en gran manera entonces queremos ser responsables también porque junto con la bendición o con lo que Dios da también está la responsabilidad Gloria Señor dije que vamos rápidamente a lecturar la escritura en el libro de Ruth Gloria Señor Ruth capítulo 3 Ruth capítulo 3 Dios Dios bendiga a nuestros hermanos en Argentina si Dios deseamos visitarlos muy pronto que Dios nos permita poder también estar por allá Aleluya Aleluya el capítulo 3 de el libro de Ruth cuando para avanzar ella es aconsejada por Noemí que vaya a los pies de vos y cuando ella obedece todas las instrucciones de Noemí dice que desde el verso 8 3 8 y aconteció que la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies entonces él dijo ¿quién eres? y ella respondió yo soy Ruth tu sierva extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano él dijo bendita seas tú de Jehová hija mía has hecho mejor tu postrer bondad que la primera no yendo en busca de los jóvenes sean pobres o ricos ahora pues no temas hija mía llore contigo lo que tú digas pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa queremos embatizar en esta en esta declaración de vos todo mi pueblo sabe es tremendo ese énfasis que vos le dice a Ruth vamos a orar un momento gloria señor agradecemos señor jesús la oportunidad que nos das de estar reunidos junto con nuestros hermanos en diferentes lugares te agradecemos señor el gran privilegio y la bendición que nos das para estar juntos señor de esta manera venciendo obstáculos tal vez distancias señor juntando nuestra fe ahora venimos a ti con entendimiento de que conoces nuestra necesidad conoces aquello en lo cual señor debemos estar entendiendo deseando actuar señor tú conoces todo lo que nos conviene por lo tanto suplicamos señor que al acercarnos a tu palabra amor y tu bondad nos conceda señor adentrarnos muy adentro en la esfera de revelación y traer entendimiento señor cada día en una esfera más gloriosa y más personal señor en el nombre de jesucristo confiamos que así será y te agradecemos por todo señor amén Dios los bendiga aleluya bueno también el hermano Adolfo en Querétaro donde estábamos este estaba bien motivado y siempre cuidamos hermano en predicar en libertad no preocuparnos agradar a nadie y si tal vez puede ser que sea la última predica a veces cuando uno decide eso pero si Dios nos da gracia bueno y el hermano está contento como dice la palabra golpea hermano pero es la verdad y también están motivados si van a poner internet y se irán en su iglesia y de repente quieren uno de estos días saludarnos también y seguir en compañerismo aleluya gloria al señor entonces mire este este tema no donde cada día que pasa debe ir quedando claro para nosotros que no podemos jamás convencerlo a Dios que haga las cosas como nos parece o como lo sentimos Dios ya hizo un programa desde antes de la fundación del mundo él es perfecto es soberano y en su soberanía en su perfección en su grandeza él decidió dar oportunidad al hombre de hacerlo partícipe de lo que él es y lo que él tiene hizo un programa para ello y mostró a través de la Biblia su voluntad su decisión su determinación mostró por la Biblia lo que funciona y lo que no funciona para nosotros saber como bajo la instrucción de él como operar acciones que nos unan a él cuando nosotros miramos en la Biblia y miramos acá ningún logro que no nos haya costado lo valoraremos ningún logro eso está probado en la Biblia y también en la vida natural aquel que tiene grandes cosas y no le ha costado no lucha por ello no se esforzó pues igual lo va a arruinar no le costó por eso que la Biblia empieza mostrándonos esa verdad Dios le entregó a Adán todo sin que le cueste nada pues se lo entregó así de fácil entonces Dios mostró que ya no iba a hacer eso otra vez vino sacó a Israel de Egipto los ayudó los llevó a cierta parte Dios hizo parte pero ahora si hazlo tuya y ellos no quisieron hacer su parte ellos querían que Dios obre como obró con Adán pero Dios obró con Adán para mostrar que funciona y que no funciona mostró en Adán que no va a funcionar por más que ellos no habían nacido por sexo no tenían un cuerpo como nosotros tenían un cuerpo con posibilidad de vivir vida eterna no bastaba eso todo el logro para que sea válido tiene que costarnos entonces como Adán no lo costó pues lo tuvo todo fácil le dio igual entregárselo igual a Eva de ahí en adelante Dios nunca hizo eso nos damos cuenta que todos aquellos que la Biblia los cataloga como los héroes de la fe ya sea Noé ya sea todos ellos operaron en acciones que era evidente su fe era evidente su amor por Dios yo le dijo a Noé ¿quieres ser salvo? si muy bien le dijo trabaja en la arca toma las medidas aquí está el diseño si entonces seguro que le costó traer la madera y todo por el estilo entonces igual Raab quiero ser salvo pues le dio la oportunidad la gracia de Dios les proveyó una oportunidad y eso lo que bueno el diablo demonio sobrenatural es buscando malentender la gracia de Dios la gente piensa que la gracia de Dios es como un gobierno que quiere nada más quedar bien con la gente darles cosas gratis al costo que puede venir una crisis más adelante así no es Dios la gracia de Dios es una oportunidad que tenemos de luchar por aquello que Dios nos está dando y eso y cuando ellos no quisieron luchar por lo que Dios les había dado pues ahora están en el infierno si esos 200 millones de demonios esos 200 esos 2 millones de israelitas que salieron de Egipto entonces es lo mismo vemos en cada edad Rebeca tuvo que luchar para que se le pueda dar la oportunidad porque dijo la que debe ver a los camellos a esa yo le voy a decir fuera de eso no en otras palabras alguien que capte la necesidad del poder que lo va a llevar hacia Isaac aleluya entonces cuando vamos conociendo a nuestro Dios porque hay un concepto de Dios que ha sembrado el mundo bueno ungidos por espíritus del infierno demonios para darnos de hecho demonios tan interesados que usted y yo tengamos el concepto equivocado de Dios porque de esa manera no será fe será algo que nosotros pensamos que es fe pero nunca es fe algo que no está conforme a la palabra de Dios entonces una de las cosas que ahora vemos hemos visto como es que la palabra del Señor nos ha ayudado y ha elevado la fe y el entendimiento en cada hermano en cada corazón pero ahora viene el traslape de estas cosas en las que hemos estado operando el entendimiento que tiene que quedar claro para nosotros como es que caminamos como Ruth un pueblo que no viene solamente a ver que Dios me sane que Dios me dé sino un pueblo que entiende hay una palabra hay un mensaje hay un plan de Dios y yo quiero obedecerlo al costo que sea circunstancias van a venir para proponernos desobediencia para proponernos infidelidad para proponernos lo negativo van a venir pero Dios por omnisciencia ya sabía quien iba a caminar hasta cierto punto y quien iba a caminar hasta el final por eso Dios registró personajes en la Biblia que hablaban de muchos que iban a traicionar la fe en este día muchos iban a caminar a un cierto punto se iban a vender si algunos por un plato de lentejas como Esaú otros por dinero como Judas otros por popularidad como Saúl otros por mujeres como Sansón eso va a haber siempre han estado las dos simientes porque mientras Dios empieza a operar mientras Dios no opera todo parece lo mismo pero cuando Dios opera trae a manifestación las dos simientes si empieza a manifestarse y dice pero que pasa yo pensaba que este era creyente yo pensaba que este era mi amigo y así entonces al mirar nosotros como es que Ruth vino entonces entendemos como es que Ruth es el misterio de redención porque los siete sellos eso es lo que traen es el libro de redención y cuando vemos estas cosas aquí en la palabra del Señor nos damos cuenta como es que ella vino entonces llegó al campo correcto y cuando llegó al campo de Boaz Noemí no le envió se dejó guiar se dejó liderar su corazón su sentir todo por el Espíritu Santo como es que ella no sabía que estaba liderada por el Espíritu Santo tal vez ella jamás iba a pensar que Dios lo estaba guiando y ella va a ser parte de la palabra eterna de Dios ella jamás pensaba en eso pero ella fue dócil a la guianza del Espíritu Santo y cuando entendió quien era Boaz cuando ella ya entendió quien era Boaz empezó a conocer el plan de redención empezó a conocer lo que le convenía empezó a estar en compañerismo con la palabra con el pueblo con la gente de Boaz y empezó a entender que debería amarlo a él y no prestar ayuda a nadie más Boaz vigilaba todo eso y cuando ella por instrucción de Noemí entró a los pies de Boaz entonces Boaz dijo quien eres tú soy Ruth soy esa gentil soy esa Moabita pero entiendo el plan de redención entiendo el programa de redención entiendo las leyes de redención y Boaz dijo bendita seas hija mía pudiste haber mirado otras personas pudiste en el camino el plan de Dios era que ella no se enamore de otros pero Boaz muestra que tenía posibilidad de enamorarse de otros y Boaz lo sabía y lo vigilaba y lo vio a ella rechazar toda otra posibilidad para mostrar que también usted va a ser se le va a proponer en el camino todas esas cosas y Boaz es el que está vigilando también hoy definitivamente habrá una Ruth en la real dimensión en la total dimensión de lo que la Biblia declara definitivamente aleluya no hay forma de evitar eso ahora que usted la vea difícil o algo no se preocupe no es para usted es para aquel que ama el programa del Señor aleluya entonces por eso hermano cuando entendemos que no hay no hay nada que va a cambiar del programa de Dios y es tan perfecto pues lo único que nos interesa es conocerlo saberlo porque sabemos cuan perfecto es y cuanto el cielo y la tierra pasará pero no su palabra por eso yo predicaba antes siempre que usted vigile lo que hay en su corazón porque va a salir a luz si usted la deja almacenar las cosas cerradas inevitablemente va a salir a luz si lo llena y lo almacena de lo correcto y de un deseo por el Señor va a salir a luz también si entonces ha habido tanta predicación de ello y es que estamos en un tiempo donde esas cosas están tomando lugar entonces cuando eso ocurre dice la Biblia el verso 10 el dijo bendita seas tú de Jehová hija mía has hecho mejor tu postrer bondad que la primera no yendo en busca de jóvenes ya sean pobres o ricos ahora pues no temas hija mía yo haré contigo lo que tú digas observe porque se acuerda que esta escritura es tan importante haré contigo lo que digas se acuerda cuando como es que haya llegó a ese nivel quiero una atención está bien lo que tú digas como es que llegaron ahí mira donde como es que llegó Ruth ahí como es que también se le dijo a Raab lo que tú digas Raab quiero salvación para mi casa lo que tú digas bajo esta condición nada más despliega la señal como es que a Esther también se le dijo aunque sea la mitad del reino lo que tú digas y esa es la promesa del tercer jalón lo que tú digas William Branham no era nada que Dios lo que perió que el hermano Branham no era aislado a la palabra de Dios era algo que estaba profetizado entonces muchos como le digo espíritus de mentira enfocarán en las promesas oh un día hablaremos la palabra un día lo que nosotros digamos sucederá pero hay un proceso y lo que tú digas no es para cualquiera mire a donde llegó y dice y dice esto si usted lee bien el once no te mal siga haré contigo lo que tú digas pero por qué por qué aquí está el punto pues toda la gente de mi pueblo sabe y eres mujer virtuosa entonces por qué voy a hacer lo que dices porque tienes un testimonio todo mi pueblo sabe la calidad de creyente que eres la calidad de hija de Dios que has llegado a ser mostrando que a qué gente se le dirá lo que tú digas no es cualquier clase de gente y ese es el punto y eso si el diablo logra no evitar su deseo de estar en la palabra de escuchar lo correcto la última cosa que él va a trabajar es dándonos porque según Malaquías dice logro de Satanás en el final el logro general es orgullo es soberbia usted puede ver Malaquías 4.1 todos los soberbios todos los que hacen maldad entonces cuando la soberbia viene Dios queda fuera de escena entonces ya no hay ningún interés en la persona de tener un testimonio con el pueblo de Dios con la gente con reales creyentes no eso se termina ese deseo desaparece porque no podemos nosotros recibir aquello que no deseamos entonces nosotros para operar en este día tenemos que operar bajo la unción de científicos espirituales porque un científico va a traer a escena logros que no han estado jamás un científico ve él tiene un interés de mejorar la condición de vida de la gente de llevar la condición de vida a otro nivel mejor ya sea en los días del automóvil dijeron porque no mejor comodidad en el transporte mejor comodidad y mejor velocidad porque no y empezaron a trabajar en ello proyectos que no solamente les iban a beneficiar a ellos es más les iban a a dar mala fama tal vez de locos de todo por el estilo pero que iban a traer un beneficio a la humanidad igual usted mire como es que ascendió este mundo al lugar donde estamos este mundo no estaría donde estamos si no hubiese habido hombres que se llenaron su corazón su pensamiento su deseo de traer a escena a esta tierra cosas que nunca han estado pero que mejoren la condición de vida de la gente si no no estaríamos aquí de esta manera no tendríamos transmisiones no tendríamos formas de viajar rápido ve el hermano ya hace momentos estaba en Lima y ahora ya está acá si es así nosotros en la mañana estábamos allá la madrugada saliendo de México en la noche estábamos acá entonces uno dice pero eso vino a escena porque porque esos deseos bajaron al corazón de hombres que querían ver en la tierra lo que no existía pero querían verlo para beneficiar la forma de vivir de la gente un científico es alguien que quiere traer beneficio a la gente mejorar su nivel de vida ahora hay gente que mejora los logros de los científicos pero no son científicos pero el real científico es aquel que trae a escena lo que nunca existió empieza a traerlo a escena entonces cuando nosotros miramos la característica hermano de esta vida de Ruth realmente es el desafío final porque como es que ella decidió que en su vida nadie más va a entrar en escena nadie más va a ser protagonista solo vos y vos declara es diferente que ella lo diga es diferente que ella diga yo soy una buena mujer yo soy buena cristiana de verdad que yo me admiro como es que Dios ha avanzado en el Señor es diferente el testimonio de ella pero aquí es vos dando un testimonio de ella por eso ustedes y yo podemos dar testimonio un predicador puede decir oh Señor como es que Dios me usa como es que hermano Dios les bendice a ustedes por mi predicación uno puede fanfarronear y alardear de sí mismo pero en este caso es Dios es vos testificando ve usted a favor de ella dando un testimonio como es que ella logró eso y Ruth es el misterio de todos aquellos que serán redimidos de todos aquellos que serán en el rapto de todos aquellos que entrarán en matrimonio no hay otro programa no hay es el mismo en toda la Biblia entonces es aquí donde cada uno de nosotros mucha gente no tiene interés usted examine dentro cuanto interés tiene en que le conozcan a usted como un real y verdadero creyente como una real y verdadera creyente cuanto interés hay dentro de usted hermano usted va a encontrar que la escasea la pobreza porque ya está en el campo ella vino desde atrás de la nada pero ya había mucha gente ya en el campo de vos había muchas jóvenes ya también eran gente de vos también pero la que llegó a matrimonio fue ella como es que ella vino de la nada sin posibilidades y lo sobrepasó a todas usted cree que la demás no quería matrimonio con vos miren los días de azuero cuantos querían matrimonio con vos con azuero pero solamente una lo logró porque una entendía como llegar al objetivo final entonces muchos de nosotros puede que ya estemos en el campo de vos puede que ya tengamos la palabra correcta pero vos le dice no te preocupes en que debes estar confiada es que tienes un testimonio no solamente mucha gente se confía yo soy sincero Dios me conoce que soy sincero ella pudo decir lo mismo pero nadie veía eso por eso es que la fe no es algo solamente invisible obras muestran la clase de fe la clase de corazón que tiene cada creyente y aquí es el punto donde ya no se puede manufacturar porque podemos no podemos empezar sabe que hermano habla bien de mi habla bien de mi no se puede hacer eso si tal vez usted puede de dársela de amigo con alguien bueno mira que esto te invito allá acá y el otro no va a tener tiempo para conquistar a todo el mundo que hable bien de usted pero en este caso uno tiene ganarse la opinión de vos que definitivamente va a venir por la boca y el sentir y el corazón de cada creyente es operar la promesa el plan de Dios para este día pero no lo puede operar si no lo ama porque fe y amor es lo mismo entonces nosotros en esta hora debemos examinar cuánto nos interesa tener un testimonio correcto cuánto nos interesa cuánto a usted le interesa que le conozcan como un cristiano que de verdad ama la palabra de Dios cuánto interés tiene en eso dentro de usted tiene que estar esas cosas porque para Ruth era evidente vos no vas a tomar cualquier novia cuando le mostraron él es un pariente redentor hay posibilidades de matrimonio con él para Ruth era claro no puede entrar en matrimonio siendo cualquier mujercita siendo una cualquier gentil no porque él es un hombre público él es el poderoso de Bethlehem de la casa del pan de Dios de la mejor agua y él no puede llevar una mujer una cualquiera porque la gente hubiese dicho mira como es que se casó con esa para Ruth era claro él es el mejor por lo tanto su mujer tiene que ser la mejor para usted y yo tiene que ser claro en esta hora Dios no va a unirse a una vida cristiana inferior a la apostólica tiene que quedar claro para usted porque si él a la apostólica no lo calificó para rapto es porque él desea algo más porque cuando él miró y si hubiese visto que la iglesia apostólica era ahí hubiese puesto todo su énfasis y ahí hubiese la Biblia terminado pero él hizo un programa más adelante y mostró en todo tipo de la Biblia como es que vendrá una como Ruth una como Esther si él es el mejor su novia será la mejor por eso le dijo quédate tranquila todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa cual pueblo de vos en esta hora Pablo sabe que clase de creyente eres Isaías sabe Jeremías sabe Moisés sabe piénselo a veces usted se mira y se califica usted mismo pero pregúntese que dirá Moisés de usted en esta hora que diría Elías de usted que diría Jeremías o Amós cuando descendía y le mostraba mira la prosperidad que tenemos Amós no le importaba eso Amós diagnosticaba su relación de ese pueblo con Dios entonces cuánto nos interesa la opinión de aquellos que vos dice que nos debe interesar mi pueblo dijo sabe cual pueblo todos los santos del antiguo testamento todos los santos de los dos mil años de vida cristiana puede que los de hoy mundanos mediocres tibios lo califiquen a usted pero que de aquellos que son el real pueblo de vos cuánto interés tenemos como dijo el hermano estamos competidos con esos de acá compiten calidad de vida cristiana con Moisés con Jeremías con Elías con ellos debemos estar interesados esa vida es la que debemos nosotros admirar todo mi pueblo sabe todo el pueblo de él cuando usted se encuentre con por eso el hermano Branca dijo cuando el creyente de esta hora se encuentre con Juan el Bautista y la gente le diga oye Juan que tremendo fuiste Juan se inclinará y dirá fui nada comparado contigo pero mire la lealtad de él a la palabra mira la fe de él como él no tenía complejos como él no respetaba nada más que a Dios todo lo que Dios deshonraba él lo atacaba si él no era un consentidor eso es lo que ahora hay había en el corazón de Ruth un amor real lo fingido real por vos y el pueblo sabía que esa mujer ama a vos y esa mujer no es una cualquiera esa mujer oh hermano el pueblo sabía que sabe el pueblo de usted que sabe el pueblo de usted piénselo cuánto no sé todo mi pueblo sabe eso es lo que le dice quédate tranquila porque haré lo que tú digas porque porque todo mi pueblo sabe la clase de cristiana que es cuando nosotros recibimos una unción y un pensamiento que Jesús es un cualquiera esa es la clase de vida cristiana que vivimos porque eso pensamos de Dios pero cuando nosotros entendemos que hemos sido llamados para unirnos a él automáticamente en su corazón tiene que quedar claro él no es digno o nadie es digno de unirse a él de cualquier manera tiene que quedar claro él se va a unir con una cualquiera por lo tanto yo no voy a ser un cualquier cristiano eso escasee en esta hora y a eso hemos llegado y en eso consiste la carrera de aquí en adelante cuántos correrán esa carrera de que todo el pueblo de Dios sepa de usted el pueblo presente y el pueblo de las edades el pueblo del antiguo testamento aleluya y usted dirá yo estoy contento conmigo mismo que importa eso Ruth ganó un testimonio por eso vos le dijo quédate con mis criadas quédate con mi gente ten compañerismo con ellas por eso nosotros entramos en compañerismo con la gente de nuestro vos entramos en compañerismo con Moisés con José si entramos en compañerismo y vemos como Dios operó y lo que le agradó y le desagradó en el tiempo de jueces en el tiempo de reyes entramos en compañerismo con Edras con Emías con Job con David con Salomón la gente de Bogos no le dijo habrán al que estaba en el infierno no le dijo eso no le dijo ahí tienen a Moisés y a los profetas para que no vengan en el infierno esa es la palabra entonces al mirar estas cosas en la Biblia hermano que es lo que debe tomar lugar en nosotros que es lo que nos conviene y recuerde el diablo lucha en ciertas etapas si logra evitar que usted no decida por la palabra bueno pero si no logra entonces él se adelanta más adelante es otro plan porque hay mucha gente que ya estaba en el campo correcto en Belén y todas estas mujeres perdieron su objetivo porque quien no quería unirse con vos y quien no quiere hoy quien no se llama hoy la novia de Cristo quien no dice que se va a ir en el rapto quien dice que está errado nadie por eso nosotros como Pablo mismo mire la actitud con la que él venía la palabra no venía a fanfarronear somos la novia somos esto es como las primas a mi me va a elegir a mi esto a mi lo otro a quien más va a llevar en el rapto nosotros pues ese tipo de arrogancia nunca estuvo en aquellos que tuvieron éxito con Dios nunca estuvo Pablo mismo dijo ni yo pretendo haberlo alcanzado y prosigo a la meta del supremo llamamiento si entonces igual hermano de Branja no yo no dijo él si aún él me mandara al infierno pero una cosa he determinado amarlo aleluya por eso recuerde estas cosas este es el objetivo dentro de usted hermano si usted no entiende lo que se requiere ya estamos en la palabra Ruth ya está ya decidió ya tiene una actitud dar su vida en servicio ya pero ahora lo que debe tomar lugar en el corazón es lograr un testimonio que le vean a ella como una mujer virtuosa una real creyente no debilucha no mediocre no tibia que sepa el pueblo de la calidad de creyente que es que la gente sepa ese hermanito ese hermano son dignos de confianza son tan dignos tal como Dios es digno porque él y ella son del mismo material si esas cosas no están en nuestro corazón ve simplemente nada importa haber llegado hasta ese punto de nada servirá la carrera continúa es aquí donde se requiere en nuestro corazón ese objetivo no puede Dios llevarnos a eso si no entendemos por la palabra que ese es el punto al cual debemos llegar y cuando la entendemos y no lo deseamos tampoco podemos ir cuando entendemos lo que él requiere y empezamos a luchar por ello tiene que usted pagar un precio tal vez le conocen que es flojo tal vez le conocen usted sabe como le conocen y si ni los hermanos de aquí le califican menos le va a calificar pues a vos Pablo Branhan Ireneo ese es el pueblo de vos del real vos a veces nosotros pensamos en nuestra arrogancia la soberbia en este día que es una unción que ha sido suelta para el juicio para llevar a este mundo al juicio para llevar a este mundo a la destrucción ha sido suelta la soberbia el orgullo la arrogancia para que para que no nos importe lo que nos conviene pero Ruth entendía y vos le revela que lo que a ella le convenía era ganarse un testimonio con su pueblo Ruth entendía lo que le convenía luchó y corrió por eso y se ganó un testimonio y la era difícil porque era moabita y tenía muchas escrituras para condenarlo a ella porque era moabita y porque la Biblia decía que ni que los moabitas no podían entrar a la congregación de Jehová había escrituras y tal vez la trataban mal pero ella sabía lo que le convenía porque le dijo a Ruth a Noemí tu pueblo mi pueblo ustedes los moabitas están conedados si por eso estoy renunciando a ese pueblo nosotros somos el verdadero pueblo por eso que me estoy uniendo a ese pueblo ella nunca defendió todo ataque entonces ellos empezaron a darse cuenta cada vez tal vez al principio lo menospreciaron lo trataron mal pero mientras fue pasando el tiempo ellos empezaron a darse cuenta que no era una manufacturada que era sincera que de verdad era una persona difícil de hallar era una jovencita difícil de hallar una que quería sujetarse a las leyes de Dios una que valoraba la palabra una que la creía y que vivía una vida tan fiel más fiel que los que estaban ahí eso los impactó entonces le dijo tirate tranquila porque todo mi pueblo sabe lo que tú eres que sabe el pueblo de usted no le importa eso muestra que simiente está en usted si usted tiende el pueblo le conoce hermano ya piensa cuántas madres no tienen interés en tener un testimonio de cristianas tal vez porque algunas tienen buena casa tal vez porque el esposo le lleva buena economía al hogar tal vez porque tienen todas las comodidades y ya no tienen interés de cambiar su vida todos tenemos que cambiar todas las cosas en Cristo son hechas nuevas no es que yo así soy no no en esta hora hay que investigar lo que nos conviene igual tal vez muchos padres no yo ya no soy mundano no me gusta el cigarro voy a la iglesia no falta no hay nada que cambiar que dice piénselo cuan impresionado porque la Biblia muestra y cada detalle muestra cuánto cuánto era impresionado el novio de esa novia como Azuero se impresionó dijo de fiesta para Esther como se impresionó vos bendita seas hija mía cómo se impresionaron estos espías en los días de Ra o cómo se impresionó David a Abigail recuerde cuánto se impresiona Jesús de nosotros cuánta confianza él puede tener por eso dice proverbios que él tiene confianza el corazón de él está confiado en esa mujer virtuosa pero como hemos salido de una unción denominacional donde solamente se nos requiere ser buenos miembros de iglesia es ahí donde luchan esos espíritus para no cambiar esa realidad porque ya voy a la iglesia la palabra la palabra si escucho ya estuve ahí y usted se va a dar cuenta que nadie quiere expresar expresar cuánto ama al Señor usted va a encontrar gente que solamente son miembros de iglesia siguen siendo denominacionales sin la palabra siguen siendo la unción denominacional porque sólo hay dos unciones aquí en la tierra sólo dos la denominación y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hará protagonista la palabra de Dios en cualquier vida fuera de eso sigue siendo un denominacional una denominacional así usted oyendo la vida correcta la palabra correcta el mensaje correcto si no busca tener un testimonio mostrar que cuánto ama la palabra que nunca la va a traicionar como la honra cuánto hace por hacer la protagonista fuera de eso quién va a testificar a favor suyo por eso la Biblia dice que también en la ciudad de refugio quién determinaba quién daba el veredicto final ni siquiera los jueces ni siquiera el predicador tipificado en los jueces el pueblo si el pueblo por eso en esta hora uno tiene que saber cuánta ambición tenemos hermanos de vivir una vida cristiana correcta sincera honesta no hipócrita no fingida piénselo cuántos vemos cuánto nosotros vemos que la palabra se transgrede cuando la palabra se deshonra y en nuestro corazón no sentimos nada contra eso contra eso ni contra esos vigile su vida si usted no combate lo errado se encontrará combatiendo al que está correcto se encontrará uniendo su vida al que está errado porque diablos se juntan demonios se juntan y el Espíritu Santo también aves de mismo plumaje se juntan hay un mundo invisible piénselo hay un mundo invisible entonces en esta hora nosotros tenemos que entender qué es lo que nos conviene en esta hora miremos a Ruth o quién es su maestro si no es la palabra si no es el Espíritu Santo porque sólo el Espíritu Santo nos va a mostrar que las verdades de la Biblia son las correctas si entonces cuando nosotros miramos en la palabra como es que están declaradas estas cosas de una manera contundente no hay marcha atrás no se puede cambiar ¿por qué? porque un testimonio como le digo a Estados Unidos quiere ganarse amigos quiere ganar gente que hablen bien de él entonces entonces dice oye estos se quieren quieren ir con Rusia ah bueno dice te doy tantos millones de dólares al año de apoyo quédate conmigo y te doy a otro y te doy a otro y Estados Unidos reparte muchos millones para ganar amigos Rusia también lo hace dijo la mano branca no se gana el dinero con amigos no se gana amigos con el dinero y mucha gente tal vez ve dice tengo un fulano que habla bien de mi tengo un fulano por amistad pero debemos vigilar eh que diría Moisés que diría Elías que dice Jesús de usted en esta hora que dice un verdadero creyente de usted en esta hora si no me importa pues entonces mire la Biblia otra vez mire los tipos si porque es importante que nosotros recuerde no va a cambiar Dios su manera ya lo dejó establecida y es la mejor que hay porque un testimonio no se lo va a regalar usted lo tiene que ganar tiene que luchar por eso tiene que pelear porque usted sabe ya le conoce la gente empezaron a conocerlo sabía como eran los gentiles los paganos los moabitas eh y ella mostró cuán real cuán sincero era subunirse al pueblo de Dios ella no estaba ahí solamente por hipócrita por infiltrada porque habrá gente infiltrada en el mensaje si por un tiempo tal vez fingirán oh cuánto aman al Señor y todo por el estilo pero dijo su insensatez era manifiesta si entonces una de las cosas no podrán luchar por tener un testimonio correcto no pueden porque las demás eran normal no tenían mal testimonio pero no tampoco tenían un testimonio sobresaliente no tenían pero Ruth se ganó eso entonces es ahí donde cada uno de nosotros debe haber ese interés porque la Biblia lo declara porque que vamos en que vamos a ocuparnos en los consejos de la palabra y nos damos cuenta justo antes de que ella sea redimida en el momento nos dice lo que tú digas ¿por qué? porque ella se ganó un testimonio ella le interesó que la gente de Boaz lo vea como la palabra decía y ellos conocían la palabra no lo veían transgrediéndolo mostrando que Boaz no se va a casar con una hipócrita con una menterosa con una fingidora con una sabia astuta no la Biblia declara a través de Boaz la clase de creyentes que Él quiere Jesucristo no ha cambiado Él es el mismo ayer hoy y por los siglos Dios nos ha dado la palabra tenemos por ella el entendimiento para saber qué hacer y en qué ocuparnos porque la novia hermano es aquella que está diseñada no solamente para ser una gente de iglesia está diseñada por hacer la root real de esta hora entonces miramos las advertencias en la Biblia tanto como predicadores como músicos cantantes como creyentes como es que vendrán demonios diablos sobrenaturales a aquellos que también tienen un poquito de influencia vendrán diablos sobrenaturales como en los días de Natán y Coré todo lo que son príncipes ni a mí se les dio una confianza se les eligió dijo elijan príncipes los eligieron entonces el diablo fue por ellos igual a nosotros Dios nos puede dar una pequeña confianza de predicar a usted de cantar de hacer música todo por el estilo el diablo va a venir por usted para hacerle una soberbia una que haga como las cosas como se le antoja que no tenga interés en tener un testimonio y que vean el resto del pueblo en usted una real hija e hijo de Dios diablos en esta hora luchando la batalla más grande que jamás se ha peleado hay un mundo invisible por eso uno tiene que mirar en esta hora ve del decreto del rey era vasos de oro no cualquier cosa va a usarse en esta hora pero hay gente que en su arrogancia ve quieren ser cualquier metal y todavía que Dios lo use es triste no estarán allá no importa que hayan estado en el campo de voz la Biblia muestra quien va al matrimonio quien es redimida cual es la novia que es ella entendió que debería tener un testimonio correcto con el pueblo del Señor ella empezó a examinar aquello que la palabra requería y cuando ella empezó a operar lo que la palabra requería todo el pueblo por más que buscaron tal vez burlarse atacarlo y tantas tentaciones que tuvo usted que cree que no tuvo las tentaciones si Dios no puede proveernos permitir en este día ningún ataque por la cual Ruth no pasó por eso que en el corazón de la novia que Dios sabía que iban a ser sinceros que Dios sabía que no iban a amar la hipocresía y la mentira en el corazón de la novia ha colocado Dios las ambiciones que estaban en Ruth de ganarse un testimonio solo en la novia los otros hipócritas no lo pueden no pueden tener ese deseo los judas de la hora no pueden tener ese deseo porque porque dijo no daré perlas a los cerdos ni pan a los perros porque se requiere ser sincero en esta hora y Ruth era sincera Ruth no era hipócrita Ruth no fue detrás de Noemí no no fingiendo así porque ya sé que no lo que Noemí tiene ella no sabía que Noemí tenía nada y aún fue sinceridad eso es lo que Dios va a usar en este día lo va a exhibir de una manera gloriosa lo va a poner en alto va a glorificar su nombre en quien lo glorificó la primera vez en alguien diferente a todos con un testimonio que hasta Pilato dijo no hayo nada en él Herodes dijo no hayo nada en él Caifás nadie se hallaba nada en él miren usted en esta hora con el mensaje más grande en el tiempo del fin en la hora más gloriosa piénselo Dios puede permitir que vea a su lado gente traicionar esta palabra piénselo ¿cómo actúa? ¿no encontramos hoy que la gente traiciona la palabra? oh y son honrados esos pero alguien que quiera ser fiel piénselo cuando esos diablos entran en la persona y cuando alguien viene a usted a presionarlo hacia lo correcto usted se va a volver enemigo del que lo anima hacia lo correcto pero el mundano usted va a ir gracias con él van a unirse van a volverse bien amigos ¿por qué hermano? ¿qué es? ¿cómo puede ser hermano si se escasea gente que nos motive hacia las cosas de Dios? deberíamos valorar eso ese es el tesoro más glorioso que hay tener gente que nos presione a vivir la vida correcta porque usted va a encontrar en todo el mundo gente ofreciéndole fallar oye un traguito un cigarro vamos de paseo hagamos esto falso compañerismo falsa unión moabitas madianitas usted va a encontrar todo eso encontrar a alguien que me diga verdadero compañerismo sinceridad nada de hipocresía esas son las grandes bendiciones y las pocas cosas que detienen el juicio de Dios aquí en la tierra pero si nosotros no entendemos tenemos espíritus cerrados y cuando nos encontramos con alguien nos vamos a volver adversarios vamos a encontrarnos combatiendo a Dios rechazando el amor divino rechazando el amor a la verdad entonces como resultado vamos a dice aquel que desagradó a Dios su compañía es con los muertos como resultado vamos a empezar a recibir una falsa unión para juicio porque no podemos recibir un juicio si no nos unimos con aquellos transgresores con aquellos crucificadores de Cristo con aquellos vituperadores de la palabra tenemos que juntarnos con ellos para ser uno en el juicio con ellos porque sal de Babilonia para que no reciba sus plagas si te quedas ahí en ese compañerismo recibirá sus plagas sus juicios oh hermano que quede claro como quedó claro para Ruth ese hombre no se va a calzar con cualquier mujercita eh por lo tanto si yo lo amo y él es el único que puede redimirme y todo lo que Noemí dice para ella era claro no puedo vivir cualquier tipo de vida y la Biblia muestra como es que ella corrió una carrera ¿por qué? por traer a su vida acciones que hablaban de la calidad de corazón que estaba en ella de la calidad oh hermano de mujer que era entonces vos contento le dijo ninguno de mi pueblo me va a decir ¿por qué te casaste con ella? nadie va a criticar más bien todos van a decir felicidades vos ella es la mejor de lejos ella es la mejor ¿cuánto interés tenemos? ah mira ese mundano que era aquí por cuanto se bautizó y tenía los folletos y todo mundano iba a la iglesia ese hipócrita ese traidor que varias veces lo vi fallar un día bien un día mal ese traidor se ha ido en el rapto ese hipócrita ah la gente va a criticar va a decir si yo vivía una mejor vida si pero Jesús está mostrando que la novia de él es la mejor aleluya el pueblo de vos sabía que ella era la mejor en calidad de vida y le ganó un testimonio por eso vos dijo todo mi pueblo sabe de ti entonces vamos a encontrar esas cosas por eso que tenemos la posibilidad hemos recibido esta palabra oh hermano Dios nos ha bendecido podemos tener compañerismo todo por el estilo estar juntos pero cuando usted traiciona la palabra oh hermano a mí usted puede decirme lo que quiera insultar o fallarlo a uno y si reclamamos puede estar que no somos cristianos pero si usted falla la palabra es otra cosa si usted traiciona la palabra es otra cosa si pero sabe es al revés en este mundo encontramos gente que traiciona la palabra y se les premia encontramos adultos hay que arreglar su vida que no estés así Dios se va a enojar se va a enojarte enojado que hay que arreglar lo arreglará con el hombre pero con la palabra es diferente entonces arreglamos que gente que no pobrecito pobrecito y cuando alguien busca motivar hacia lo correcto la gente se enoja no son ellos son demonios son diablos porque como puede enojarme eso como puede molestarme eso buscar traer la escena una honra para Dios pero queremos vivir oh hermano queremos vivir una vida que deshonra a Dios y todavía pensar que nos va a llevar me vuelva a la Biblia vos dijo todo mi pueblo sabe la calidad de mujer que tú eres aleluya es lo mismo en esta hora hermano porque tenemos que luchar en esta hora científicos espirituales buscando traer a escena esas cosas esos logros entendiendo los deseos que debe tomar lugar en nuestro corazón y la Biblia dice como es que vos sabía que había muchos viejos jóvenes pobres ricos que le propusieron a Ruth fallar le propusieron en el camino detenerse y le dijo bendita seas la poster obra el enamorarse de vos lo hizo mejor que el decidir vivir para Noemi tu poster obra lo has hecho mejor son dos cosas la primera decidir hermano que más hago por la palabra que más se puede puede hacer todo esto pero la segunda está conectada ahí mismo mostrar tener un testimonio una calidad de vida cristiana que la gente mire y diga de verdad ese hermanita que hace música el tan solo hecho de verlo a ustedes la gente se ponga respetuoso porque sabrán que la calidad de cristiana que ustedes igual cuando miren un músico el tan solamente de hecho de verlo cuánta ambición tiene usted de vivir esa clase de vida igual como predicador igual como creyente pero cuando le vean a usted hasta la gente más bien se pone mal dice mundano está aquí que desea cuáles son sus anhelos cuáles son sus objetivos recuerden esas cosas hermano en esta hora la novia no es cualquiera en la fase final la novia es un pueblo que camina con un entendimiento no cualquier clase de vida cristiana le agrada a vos y para que vos se agrade el pueblo de él tiene que estar agradado no si mi pastor dice muy bien miremos si lo que dice Elías va a la par con su pastor si lo que dice Moisés si lo que dice Jeremías porque todos ellos son el pueblo de Dios oh hermano cuántos tenemos una ambición de mostrar con hechos nuestra lealtad y nuestro amor por Dios cuántos nosotros estamos buscando esas cosas o estamos contentos es que es terrible mucha gente no se ha liberado de esa unción por eso usted ve una gloriosa palabra un tiempo glorioso un compañerismo glorioso y usted todavía ve gente sumidos en la ignorancia sumidos en la misma vieja vida que todavía algunos son resentidos algunos todavía se molestan se enocan se llenan de ira no quieren que se les motive hacer lo correcto ¿por qué? ah los espíritus sobrando a cuantas a cuantas cuantas oh hermano usted cree que vos mucha gente no se enamoró de vos pero el miró el vio vio esto dijo que pues si vos se hubiese casado todo el pueblo ha dicho ay mira que demasiado premio si eso es así 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 lo vi coquetear con fulano lo vi coquetear con sultano y con el enemigo de vos con aquel apóstata de la palabra porque vos era fiel a la palabra la Biblia dice que cuando vos llegaba le decía Jehová te bendiga y vos decía Jehová les bendiga oh que respeto era a él ahora él no se va a casar con cualquier falsa cristiana y como es que eso no hubo allá en Israel pero tuvo que venir una gentil y mostrar eso es una profecía por eso usted no lo cree y para usted le es difícil lo que es difícil la palabra no se preocupe usted va a ver como va a aparecer esa ruta en escena te va a aparecer como esa gentil viene marchando desde atrás es profecía Dios ya lo vio lo escribió lo registró y Dios lo hace claro para que usted tenga la posibilidad él no le va a obligar pero la palabra empieza a mostrar la decisión de Jesucristo mi iglesia mi iglesia no será cualquier mujercía será una mujer virtuosa todo el mundo sabrá del pueblo de Boho estamos hablando porque un verdadero cristiano jamás va a ser valorado la denominación jamás va a valorarlo pues no para empezar van a decir que tú tú eres solo Jesús tú eres blanjamista y tanta cosa ve y así Caín tampoco va a valorarlo Caín es celoso no quiere ver con éxito a su hermano él se molesta cuando alguien le gana en éxito y así pero el pueblo de Boho ah ahí está ahí está Elías ahí está Jeremías ahí está Moisés ahí está Abraham ahí están los apóstoles que dicen ellos usted está contento sin buscar un testimonio eh fíjense los días que le quedan más vale que usted luche y corra por eso usted puede quedarse en arrogancia y aferrarse a lo que usted es usted puede decir que si soy si Dios quisiera que no fuera así me había hecho diferente eso es lo que el diablo quiere hacer pudo haber dicho lo mismo si Dios quisiera que no fuera prostituta él me hubiese cuidado que no lo fuera eh él 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 permitiera que ya ningún hombre me busque ella pudiera también entrecarse de esa manera y buscar sus salidas eh pero ella entendía Dios respeta nuestra decisión si nosotros decidimos que nos gusta lo que va a llevarnos al juicio Dios dice está bien pues pero cuando nosotros optamos y nos interesamos como esta mujer porque tenía el consejo de Noemí Noemí le dijo hija mía si él dice esto haz eso te conviene esto más vale que hagas lo que dice ella entendía que la palabra de él es la que le conviene a ella operar nosotros también tenemos la palabra de Dios en esta hora por eso usted vigile hermano nosotros clamamos por un compañerismo correcto deseamos un compañerismo correcto entonces cuando miramos hermano quien será quien será usted va a ver gente hermano interesar no solamente ser miembros de iglesia eh sino verlos caminar en lealtad en fidelidad celosos por las cosas de Dios como puede andar juntos si no estuvieran de acuerdo eh como puede andar una prostituta con una mujer virgen limpia como pueden andar juntas no tiene ningún compañerismo dijo el profeta ah entonces que es eh un entendimiento en esta hora no es que a mi me parece que no se que no se cuanto haga lo que usted quiera pero la Biblia ya declara y dice quien es la novia y quien no lo es pero la real novia la real Ruth muestra que deseos nacerán en ella deseos de vivir una vida que le agrade a ella aleluya y cuando la Biblia a ella se acerca a vos ella oh hermano impresiona vos y muestra la Biblia que vos sabía todo lo que ella hacía le dijo oh mira cuantos ricos han venido por ti cuantos pobres o cuantos muchachos cuantos viejos de toda edad han venido a buscar enamorarte pero como es que tú has decidido eh pues si vos no me quieres pues no quiero a nadie más aunque vos tal vez vos ya no la miraba tal vez vos le menospreciaba para ver que hace pero ella dice vos o nada vos o nada no de repente hermano si soy fiel mira me va más me va mal no sé más me meto la palabra más me va mal si tal vez así pensaba Ruth pero dijo bueno vos o nada igual es el verdadero creyente la palabra o nada entendimiento en este día de las cosas que deben tomar lugar en esta hora hermano ve usted gente piénselo que se ganó un testimonio se da cuenta quienes eran los valientes había mucha gente con David pero la Biblia no registra mucho de datos pero de estos gentiles eh ellos deseaban tenían ambición de tener logros para David tenían ambición de ser victoriosos en su lucha por David eh y cuando lo miraban allá viene veo que tremendo este soldado mire este gentil y cuando lo miraban a él las cosas cambiaban solamente él viniendo en escena porque sabían su sinceridad de sus hombres sabían miran venido con agua manchado de la sangre de enemigos solo por traerlo agua de verdad ellos eso era evidente eso era sin palabras ya nadie podía decir nada nadie podía negar no se les regaló el liderazgo ellos ellos se lo ganaron es lo mismo un testimonio que usted se lo gane con hechos que sus hermanos al verlo digan oh hermano al verlo a usted mira ahí viene el hermano aleluya que alegría entre el corazón al verlo a usted pero si usted vive de lo errado cuando alguien le ve ay que molestia entra el corazón al verlo a usted ah cual de esos quiere ser eso usted escoge pero recuerde es para siempre es por la eternidad no hay retroceso no hay marcha atrás porque hay una unción profetizada que tomaría lugar el orgullo la vanidad el egocentrismo el interés solamente en uno propio en uno mismo para que para evitar nuestro interés de ser creyentes con un testimonio con que podamos nosotros vivir una vida donde puedan tener confianza alguien pueda decir hermano ora por mi y puedan tener confianza yo se que ese tiene conexión con Dios yo se que ese es sincero yo se que Dios puede escuchar a este hermano yo se que este es un santo no solamente habla de los santos de la Biblia es un santo ahora es una santa en esta hora por eso Pablo escribía a los santos que están en Éfeso a los santos que están en tal lugar para los demás no para los demás no es la palabra ¿cuánta ambición tiene ganarse ese testimonio? si no lo tiene queda solamente como una gente que esté en el campo de voz pero nunca llegará al matrimonio ¿si? es evidente la declaración de voz todo mi pueblo sabe la clase de mujer que eres aleluya que tremendo nos gusta el desafío la novia está diseñada así la novia no se detiene nunca nunca está arrogante ah mira somos una iglesia tenemos amigos hermanos por todo lado ah no más bien se asusta y dice como Pedro Señor si tú nos das más más nos demandas que más hacemos que más falta Dios no nos puede añadir compañerismo para repetir una historia no Señor oh hermano piénselo si pocos miren donde se avanzó que tal con tanto compañerismo que tenemos ah hermano yo tengo expectativa yo tengo expectativa puedo visualizar esa luz viniendo a escena una mujer que rechaza toda propuesta que quiere apartar su corazón del que lo conviene aleluya viniendo con firmeza con decisión mire la profecía mensaje la edad de Tiatira dice tomando el hermano Abraham San Juan 13 35 en esto conocerán todo que soy mi discípulo si tuvieras amor los unos con los otros y que dijo Juan que es el amor a los hermanos guardar los mandamientos de Dios eso es primera de Juan entonces el hermano Abraham al tomar esta escritura él dice mire los paganos que vieron las vidas de los primeros cristianos dijeron mirad pues como se aman los unos a los otros no se traicionan camina leal es fiel no se dan mal testimonio pero cuando el diablo se mete a escena y si nosotros dejamos esos espíritus arrogantes venir viene alguien que está bien nos molesta somos valientes como 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 acabo cuando nos encontramos con el que está correcto que es Elías oh valientazos pero cuando nos encontramos con Jezabel y con todo lo demás oh hermano que mansas palomas son ante el diablo pero que leones son ante el que está correcto si esa es la característica del que va al infierno y no queremos esa característica si queremos entrar a esa esfera donde amamos aquel que nos presiona hacia lo correcto no dijo el sabio Salomón acaso no dijo corrige el sabio te amará pero al necio te va a aborrecer porque el no tiene fe en Dios para el Dios no existe en su corazón aleluya entonces dice aquí primera de Juan dijo todo el que ama y ha nacido Dios entonces el párrafo 41 estamos de la edad de chatira dice aquí quiero dar una advertencia la Biblia dice tocante a los últimos días al tiempo del fin que dice que por la abundancia de iniquidad el amor de muchos se resfriará el Baha Mateo Dios en la edad de la odisea dice o sea la última edad el amor a sí mismo observe el amor a sí mismo el amor a las cosas materiales ocupará el lugar del verdadero amor de Dios nosotros podemos tener excusas es que tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro y usted para cada día tal vez piénselo tal vez quiere tener la casa bien aseada bien limpia y toda la vajilla la cerámica usted bien vestido bien planchado solo en eso va a ocuparse dice hermano eso no es natural es un diablo son demonios que vendrán en el fin para que tengamos mucho interés en el mundo natural de nosotros mismos el mundo natural de nuestra casa en el mundo natural de nuestra economía de nuestras comodidades naturales vendrán unciones para que solo eso nos preocupe y nos ponga contentos ya mi casa está limpia ah que bien ahora si puedo descansar contento buena cama tal vez aire acondicionado calefacción si es que hay frío está pintada la pared la fachada las puertas muy bien todo bien ah que bien gracias Señor me has bendecido amor a uno mismo y a las cosas de esta vida es una profecía de seres sobrenaturales en el mundo invisible buscando atacar que ese amor que Ruth tenía por vos ese amor que buscaba serle fiel serle leal no quería nada nada ni a nadie fuera de vos y eso le llevó a tener un testimonio todo el pueblo sabían eso ni le diga nada para ella es vos o nada y tal vez decían pero si nunca te hace caso vos pues así me quedaría y si vos no pero tú eres gentil no tienes ninguna posibilidad vos o nada pero venía otra mira te compro carro te pongo una buena casa te compro un departamento en tal ciudad y otro en el otro país de allá y otro allá anda ofrece la otra gracias por tus ofertas no lo quiero tantas ofertas venían tantas ofertas vendrá usted tal vez vendrán vendrán posibilidades vendrán realidades naturales tal vez tiene una buena casa tal vez tiene una buena economía tal vez tiene comodidades o tal vez no lo tiene si lo tiene a ver si se siente contento y si no lo tiene a ver cuánto se desespera solo por lo natural todo eso es con un propósito estamos operando esas cosas aquí entonces dice la Biblia dice tocando los últimos días por la abundancia de iniquidad el amor de muchos se resfriará que es en la edad de la osia o sea esta última edad el amor a sí mismo y el amor a las cosas materiales ocupará el amor el lugar del verdadero amor de Dios no es necesario guardarnos el poder del pecado en los últimos días muchos se están endureciendo porque no se han dado cuenta del efecto de este espíritu del último día no se han dado cuenta el efecto de ese espíritu en el último día cuál es el efecto de ese espíritu en el último día el efecto más peligroso el ataque final si no puede alejarme de la palabra la siguiente cosa tengo la palabra sé que lo correcto pero no querré tener un testimonio no querré por eso tengo la palabra pero no sabe no sabe qué hacer con ello no hacerlo protagonista en mi vida no llevarlo al reino de mi corazón no llevarlo a liderar mi lenguaje mi pensar mi desear que saque fuera desean a mis hábitos mucha gente está admirada de sí mismo no están deseando ser una nueva una nueva persona con nuevo pensar con nuevo desear con nuevo actuar con nuevo lenguaje porque se admiran su lenguaje admiran su pensar están contentos satisfechos con su nacimiento viejo espíritus para ponerlos contentos en esas realidades que no tendrán éxito al final pero científicos espirituales investigando cómo nosotros centrar cómo llevar nuestra fe nuestra actitud nuestro deseo a una esfera mejor de esa manera traeremos deseos en otro convencer a otro cuando sacaron el carro muchos se convencieron ah sí yo también puedo hacerlo ya mire cómo y hoy día muchos dijeron ah ahora sí entiendo que se puede volar ese uno solo despertó el interés y el convencimiento de todos al principio suban para volar ¿quién iba a subir? ahora o más bien la gente se desespera si tuviera un ticket de avión para ir allá es gran privilegio que es pero alguien alguien lo visualizó alguien lo deseó es lo mismo hoy científicos espirituales con un deseo de traer a escena lo que nunca se ha visto en esta hora creyentes no satisfechos no me satisface un carro no me satisface una casa no me satisface nada de esta tierra puede ser lo mejor el mejor carro la mejor casa la mejor comodidad pero en mi alma solo hay uno que lo satisface Jesucristo nunca permitir que nada saque a Jesucristo fuera de escena en nuestro corazón en nuestra vida aleluya por eso recuerde esas cosas y eso va a ser visible no siendo tan débiles tan frágiles como movidos por cualquier viento no es que hermano como estás hermano hay luchas hay pruebas hay aquello para eso son las pruebas acaso no fue probada Ruth no se le propuso tal vez llegó algunos muchachos tal vez llevaban cartitas flores rosas tal vez llevaban tortas tal vez averiguaban que le gusta a ella le ofrecían de todo buscándolo conquistar ella estaba decidida por eso dijo la postrera obra las he hecho mejor mire lo que hizo la primera decidió dejar todo por quien por Noemí ayudarlo y todo por el silo la segunda dijo las he hecho mejor que es operó de retroceso no pues hermano por eso cuando usted ve un hermano ve los ve hacer algo por el Señor luego lo ve retroceder ya no hay Dios en esa vida ya ya no hay Dios Dios nunca retrocede jamás no es su característica no es la característica de Dios retroceder no está escrito en la Biblia eso tiene que quedar claro para nosotros porque eso es lo que la palabra declara entonces dijo ¿qué es? ahora ya pasaste ese proceso ahora el segundo mejor lo has hecho ahora si espera entonces fue al pulano a ver que dices pulano en otra palabra diablo ¿qué dices de eso? ni lo quiero ni ver ¿qué dices de eso? no, si somos amigos falsa unión falsa con él sí, con él sí con Ruth no, esa me malogra mi heredad esa es pul palabra él no quiere la luz no quiere la palabra en escena por eso hermano hemos llegado a este punto donde oh Dios nos ha honrado gracias Señor y es paradójico ¿por qué? ve males entendidos criticados insultados tal vez maldecidos y tanta cosa pero Dios dijo a Israel yo luché y trabajé para que esas maldiciones no te alcancen Israel seguro que hay un Dios luchando también por eso ¿cómo responderemos a eso? ¿cómo responderemos a eso? ¿cómo es que Dios me guió al campo de voz? dijo ¿cómo es que él nadie es pero él me ofreció agua donde nadie me lo daba me ofreció pan donde nadie me lo daba ahora lo traicionaré ahora me iré con otro lo mismo ¿cómo es que Dios millones allá afuera y le hizo conocer a ustedes el real pan esa verdadera agua? ¿traicionaremos? no hermano un corazón de hijo de Dios real sincero valiente victorioso invencible oh visualice hermano la realidad de la profecía en esta hora viniendo a escena gloria al Señor por eso mirar interesarnos ¿qué buscamos de Dios? ah no solamente oye hermano no ahora tengo problemitas en el trabajo vengo que a pedir oración pero es diferente Ruth es diferente el tipo de la Biblia viene a investigar lo que se requiere para cuadrar con el plan de él nunca va a alinearse él a mis deseos a mis sentidos es el plan de él el que va a llevarse a cabo por eso tiene que visualizar cada uno de nosotros cada vida tiene que visualizar cuántos tú no está avanzando cuántos pasos está dando hacia adelante hermano y si usted hace atrás es porque usted desea retroceder Dios nunca puede hacerlo retroceder y cuando usted desea retroceder Dios no puede hacerlo retroceder simplemente tiene que dejar que diablos sobrenaturales vengan a llevarlo hacia atrás porque no es la característica de Dios retroceder ¿sí? aleluya es la verdad de la palabra es buena podemos nosotros engañarnos y darnos balso consuelo hermano pero ¿de qué nos va a servir en la realidad? mire aquí Dios no puede cambiar esas cosas acaso nos dice mucha gente no se ha dado cuenta del efecto del espíritu que vendrá en el último día tan sutil tan engañoso buscar hacer que nos amemos a nosotros mismos oh si estamos atentos ve que me falta ir planchando tal vez la ropa y dando otras cosas oh en eso si pero cuando queremos dijo el hermano braga planchar nuestra alma tenerlo bien limpio y replanteciente para él Ruth logró en su corazón tener esas cosas entonces ese heredicto vino dijo eres mujer virtuosa mi pueblo sabe eso ah hermano esta es la necesidad de esta hora come libro y luego profetiza porque tú vas a ir con la vida en ti esa vida que la Biblia declara que es la vida de la novia la vida que estaba en Ruth la vida que estaba en Esther la vida que estaba en cada tipo de la Biblia esa vida que tiene acciones que el pueblo ve cuánto ama a usted a la palabra cuánto ama usted a Cristo esa vida tiene acciones tiene hechos esa vida tiene actitudes la vida de la novia predestinada profetizada somos la novia predestinada con una vida que deshonra sin un testimonio más bien cuando lo ve cuando lo ven a ese muchacho esa muchachita cuando lo ven está pasando problemas el hermanito el hermanito el mundo la escuela el colegio está pasando por una edad difícil el enamoramiento eso no es Ruth eso no es Ruth será una iglesia será catolicismo pero eso es diferente miren la palabra conoce el plan y la voluntad de Dios hermano y que es como dije al principio Dios mostró no funciona que se nos regalen las cosas por ese testimonio ahí se verá quien realmente ama a vos porque ese testimonio no se lo va a regalar nadie Dios tampoco usted se lo tiene que ganar y no cualquier cobarde y cualquier hipócrita y cualquier falto de sinceridad va a luchar por tener un testimonio no le importa él pero nosotros vamos conociéndonos sabiendo quién es quién cuando usted ve gente desinteresado de tener un testimonio correcto y juntándose con gente que ofende a Dios ofende la palabra y cuando alguien que ama la palabra o le presiona hacia lo correcto va a molestarse con eso usted ya sabe quién es así está en la iglesia así tenga usted tiempo usted ya sabe quién es por la palabra por eso el discernidor más grande que hay es la palabra de Dios y la palabra declara que Ruth es la novia la que llega a redención y declara sus características y declara como es que ella se interesó en ganarse un testimonio para con vos no ella estaba satisfecha con el pensamiento de ella ella buscó el testimonio de vos lo mismo una novia buscando el testimonio de Cristo entendiendo él mira mi corazón buscando llenar mi corazón de cosas que él se agrade y él va a mostrarlo afuera él va a mostrar quien le agrada él lo va a exhibir si esa es la novia de él oh hermano como debe quedar claro para nosotros no será cualquiera la novia de Cristo bueno usted dice yo voy a ser la novia de él espera él es el mejor tengo que ser la mejor en que en lo que a él le agrada porque él no es injusto él no solamente hizo un programa para el beneficio de él lo hizo para nuestro beneficio lo hizo de tal manera que podamos nosotros recibir lo que él tiene vida eterna no hay otro puente donde recibirlo de él pero para recibirlo como es que fueron tipificados estos estos tipos como es que mostraron la actitud de la novia como es que ellos entendieron y empezaron a luchar desinteresadamente por aquello que les iba a ayudar llegaron los dos espías y dijeron hay una mujer que no merece el juicio hay una mujer que sabe toda la palabra hay una mujer que conoce el plan de Dios hay una mujer que sabe que para evitar el juicio se requiere la señal hay una mujer que sabe que nadie nos hará frente hay una mujer que sabe que Dios ha decretado juicio sobre Jericó hay una mujer que sabe que no nadie nos derrotará que dijo esa mujer hay Jericó hay una mujer que ha mostrado arriesgando su vida completa por nosotros que cree estas cosas y le hemos dicho que esa clase de actitudes Dios no lo destruye tú que dices Josué yo creo que no lo destruye dijo oh hermano respetaron los espías respetó Josué Dios respetó del cielo aleluya el pueblo de Dios vio la calidad de testimonio y lo aprobó entonces Dios lo aprobó aleluya es lo mismo ah hermano la vida cristiana es para científicos espirituales gente interesada en las verdades escriturales de Dios que revelan como nosotros podemos ascender a una mejor calidad de vida cristiana así como se ascendió en la tierra se mejoró el transporte se mejoró todas las cosas el sistema de luz el sistema de cocinar si ya no hay que ir allá al bosque a cortar leña así ahora no ya que fácil se ha hecho todo agua a la casa no hay que ir allá al pozo a cargar al río si y estamos contentos con esas cosas pero que trajeron a escenas científicos y no podremos nosotros con un mensaje con una palabra tan gloriosa poder o trabajar en esta tierra también donde se eleve también la calidad de acciones la calidad de pensar la calidad de desear la calidad de interés en nuestro corazón recuerde aquí es donde nos toca a nosotros aquí es donde le toca a usted oh hermano es Dios nadie más puede traer la palabra y revelar y abrir los misterios eso es parte de él y usted tiene que desearlo nada más pero ahí es donde le toca a usted todo mi pueblo sabe cuánto le importa eso cuánto es ese objetivo eso cuánto es su interés eso quiero mostrar mi amor por el Señor que la gracia como Pablo dijo yo quiero luchar por alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado si porque porque en esta hora hermano el diablo herido la fe porque en esta hora acaso no ha sido moda un predicador predicando después de un tiempo caído fallando luego otro igual mucha gente se alejó mucha gente ya no quiere saber nada otros se reúnen solos otros se quedaron en su casa y así usted cree que esa gente un sermón los va a convencer si ya lo han oído de gente que nunca lo vivió en esta hora se requiere un testimonio en esta hora se requiere una calidad de vida para poder hacer beneficio a la fe del pueblo de Dios pero muchos están contentos solamente interesados en su propia vida en su propio sentir solamente si no hay si de repente no hay agua en su cocina ahí la mamá nada más se preocupa ahí se va ahí tal vez nada más pero si todo ella tiene no le importa el papá también si todo va en el negocio bien no hay problema si por A o B dijeran reducimos los sueltos ahí se preocuparía y buscaría a Dios pero mientras las cosas estén bien para él en el mundo natural o para ella o para ellos la gente está contenta dijo hermano Abraham eso no es normal es un espíritu que tendrá un efecto en el tiempo del fin buscará que la gente tenga interés en sí mismo amor a sí mismo y a las cosas de esta tierra pero encontramos una ruta no tiene amor a sí misma ama a vos y vos dices bendita seas hija mía es lo mismo hoy cuando escasea gente que ame a Dios gente que pida respeto a la palabra la gente piénselo si hablaron mal de la mamá el hijo sale a la defensa si hablaron mal de la esposa sale el esposo a la defensa si hablaron mal del esposo la esposa sale a la defensa cuando salen a la defensa cuando la palabra es deshonrada cuando viene uno y lo transgrede cuando viene un adultero un fornicario ve un hipócrita un mediocre quien lo defiende a la palabra cuánto se lo hay a favor de la palabra de Dios lo que usted siembra cosecha hay que saber donde nos conviene sembrar y al lado de quien estar esta es la hora este es el fin de todas las cosas de eso se consiste el séptimo sello esta es la hora donde vamos a expresar de que lado estamos aleluya pero no quedará fuera de escena sin cumplimiento la palabra de Dios no aleluya vendrá escena vendrá cumplimiento hermano es tremenda las cosas que nosotros podemos ver como es que Dios ha dejado registrar esas cosas por eso le digo un pueblo diferente un pueblo que no viene como manufacturado a ver señor necesito salud tengo un poco de fiebre tengo un poco de dolor de olor eso esto ahí si buscamos a Dios cuántos vienen señor tengo un poco de egoísmo me interesa nada más mi vida no me importa ser como Ruth yo veo que tu palabra es transgredida y no me importa uno debería estar desesperado no es cierto un pueblo quebre y hambriento si señor si tu has escrito que Ruth es la novia oh señor eso es lo que quiero esa es mi meta ese es mi objetivo aleluya es diferente el pueblo de Dios viniendo con entendimiento sabiendo cuáles son sus promesas una ambición de dejar un testimonio en esta hora no yo vivo mi vida me siento bien esa no es Ruth hermano cuando hay creyentes que solamente ellos buscan sentirse bien no tienen interés de expresar que han decidido dar su amor y unir su corazón a vos nadie a nadie más uno dice bueno ya Dios entiende no Dios declaró lo que Él quiere ver lo que Él quiere ver cuando 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 mostró como es que como es que vos está admirado de esta mujercita es Él diciendo es la clase de vida que yo quiero ver eso me impresionará a mí a mí no me impresiona cualquier cosita no es que yo soy buena persona mi papá por si acaso es policía tal vez mi papá es amigo del presidente tal vez mi mamá es amiga de la primera dama de la nación o tal vez tiene doble nacionalidad mi hermano y tanta cosa que importa eso era cuánto había decidido amar y honrar a vos oh hermano que es lo que va a pasar en esta hora vigile usted observe usted va a ver gente recibiendo este entendimiento y luchando por expresar ve su amor por Dios y su palabra gente que tiene celo de las cosas de Dios definitivamente no será amados y no serán honrados por ninguno que no tiene el mismo interés pero será triste mucha gente que trabajó y llegó hasta esta hora llegó a la palabra correcta pero no tienen interés de correr esa carrera de que de que todo el pueblo de Dios sepa que clase de mujer es ella oh hermano cuando tenemos claro que vos no solamente es alguien que un matrimonio aislado no el matrimonio de él va a estar a la vista de todos los santos del antiguo testamento de todo oh hermano todos van a estar ahí piénselo cuando esos mártires han luchado fieles, leales no traicionaron y acaba un traidor de la palabra al final como la novia los santos van a decir si que hace si no es como nosotros que hace aquí no pero Jesús puede decirles que te importa yo lo escogí yo lo amo es que yo lo predestiné si yo digo que él es correcto es correcto claro él no está diciendo nuevas cosas hoy porque ya lo dijo en su palabra ya no puede aumentar no puede quitar y en su palabra dice que la novia de él la que lo impresiona con la que se unirá a la que lo traerá a redención es aquella que todo el pueblo sabe la clase de mujer que es hermanos no podemos dar no podemos tener lo que no deseamos y no podemos dar tampoco lo que no tenemos todos nosotros entendemos estas cosas ve y queremos vivir una vida cristiana donde la gente vea como es que si se puede avanzar piénselo cuando cuando como me estaba me estaba mostrando ahí en México que todos los modelos de casa y todo por el estilo que han hecho el palacio y todo ello lo han traído de Europa porque se fueron los presidentes y todos ellos y fueron a Europa y se quedaron impresionados que cosas mira como construyen y esto quiero verlo allá en mi país eso motivó porque descubrieron estos pueden tener este tipo de construcciones nosotros también entonces es lo mismo ve la gente le conoce a usted saben como es usted hermano saben como ha venido que empiecen a ver en usted logros que empiecen a ver a usted un avance que empiecen a ver a usted niveles de mejor relación con Dios que puedan ver entonces que es cuando dirán si yo lo conozco yo sé que en el ser yo lo he visto soy testigo él no es el mismo ese hermano no es el mismo yo puedo dar testimonio el otro dirá correcto el otro también podrán decir esa hermana yo sé como es ella y sé que ahora no es la misma persona sé que va ascendiendo y cuando pasa el próximo mes o la próxima semana verán un avance más un logro más científicos no se detienen traen escena lo que nunca ha estado lo que tal vez al principio será criticado pero se darán cuenta que funciona se darán cuenta de los resultados porque en esta hora no importa cuando nosotros gritemos como los profetas de Jezabel o de Baal cuántos gritos nosotros digamos que estamos bien o estamos correctos eso no traerá vindicación Dios solo vindicará aquello que agrada que opera que opera agradándole a él aquello que operen en lo que a él le agrada en lo que a él le ha placido dar para esta hora por eso no es si nosotros tenemos las mejores ideas o el mejor pensamiento deshagámonos de ello vayamos al mejor pensamiento que es el pensamiento de Dios solo eso va a vindicar él solo eso va a honrar él oh hermano hemos visto como vimos en la palabra como es que Dios declaraba y en cada mensaje que la palabra del Señor debe estar en protagonismo debe estar en escena hemos trabajado por eso y hemos hallado gracias con el Señor pero luego vemos ahora correr una carrera por tener un testimonio juntémonos con hermanos para que nos vean llamémoslo visítame a mi casa hermano si ves algo errado dímelo como muchos hermanos ven en diferentes lugares o en México estaban diciendo hermano manténgase humilde por favor ayúdenme en el momento que ustedes no vean eso díganme si no escucho si no escucho personalmente grítenmelo en público porque debemos amar aquello que nos presione a unirnos con Dios a no alejarnos de Dios que nos conozca la gente para que vean si algo está mal pues que nos digan aquí está mal hermano oh hermano luchar por salir de nuestra condición en la que estamos o le complace estoy orgulloso de la clase de creyente que usted ya es considera que ya es más Jesús mucho mucho premio se va a llevar Jesús con usted tal vez piensa piénselo hay mucha gente en arrogancia sentados en su arrogancia no tiene ningún deseo de cambiar su realidad de cambiar su lenguaje de cambiar su condición en la que se encuentran triste triste puede que hoy la pase bien puede que hoy de repente le vaya bien hermano pero esto va a terminarse tal vez gente que no le gusta que nadie le diga nada se cree en lo máximo y tanta cosa pero un día se va a encontrar con Jesús y tal vez no me grites Señor cuando esa voz de trueno truene de enjuicio para nosotros a mí no me gusta que nadie me grite ¿quién puede apagar esa voz de trueno? ¿ah? sí una voz como estruendo de muchas aguas si lo que hoy sembramos cosechamos si hoy no nos interesa como Ruth se interesó ¿ve? de rechazar a todos aquellos que le proponían traicionar su amor hacia vos de tener su amor por vos sus acciones y su fidelidad a vos había propuestas y las hay hoy un espíritu que vendrá en el último tiempo para buscar a enfocarlo a usted solamente en su contentamiento en que usted solamente se sienta bien y está impresionado y admirado de lo que usted es por eso usted encuentra gente uy hermano la verdad que yo mira mi pensamiento y me parece esto hay gente que está muy admirada de ellos mismos Ruth era diferente Ruth estaba admirada de vos lo amaba había decidido amarlo al costo que sea si él me rechaza pues que me rechace en mi corazón ya decidí no entra nadie más entonces vos le dijo ha habido jóvenes ha habido ricos ha habido pobres ha habido de todo bendita seas hija mía sabes que hay algo más que tenemos que hacer pero voy a hacer lo que tú digas y no temas porque porque todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa ahora que sabe el pueblo de usted que dice el pueblo de Dios de usted que dirá Isaías de usted que dirá Jiremías de usted que dirá Pablo de usted o el hermano Branca no yo creo que le va a decir cosas bonitas de mi no hermano ellos no son hipócritas no son mentirosos son justos nosotros podemos quedar bien con alguien y podemos hablar cosas buenas pero adentro de repente no pensamos que es así pero hay que ser caballeros hay que ser hay que ser hay que tener ética pero eso es algo maquillado en otras palabras como decir hay que ser hipócritas hay que ser mentirosos hay que ser sinceros en esta hora si no tengo nada bueno que decir para que voy a fingir eso hemos visto tomando lugar hermano hemos visto tomando lugar pastores aquí diciendo ese hermano de ella mire este rado y esto lo otro y luego le invita a su púlpito y dice el siervo del Señor el hombre de Dios el compañerismo que Dios nos ha dado dice ¿qué es esto? sin el púlpito no está la sinceridad ¿qué esperamos de lo demás? hay que ser sinceros hermano hay que ser sinceros en esta hora no aceptar y no dar absolutamente nada de ventajas a la hipocresía a la mentira ¿por qué? porque vos se está vigilando Él permite ciertas posibilidades Él permite ciertas cosas para ver si nos comprometemos uno puede decir bueno yo arreglo mi problema con la iglesia o yo me siento bien o no tengo un mal testimonio ese es su pensamiento ¿quién puede ver en usted la vida de Cristo? podemos mirar como es que en cada tipo es lo mismo ahí está Eliezer diciendo la mujer que debe ver a los camellos solo Él lo sabe ahí están los hombres cuando está mirando están orando todos vengan para orarse Señor la mujer que debe ver a los camellos ella está mirando cuando de pronto ven ella dándole beber a Eliezer bien ahora dándole beber a los camellos ¿qué dicen? todos todos saben que esa mujer ha hecho lo que se requiere para revelarle el propósito de la visita de Eliezer ¿se da cuenta? entonces lo mismo cuando Dios ve en nuestro corazón la sinceridad que debe tener cada uno entonces Él provee el entendimiento y la decisión depende de usted ¿qué es lo que falló? ¿y qué es lo que falló allá a Israel? en la tercera etapa no querían pelear por desalojar a esos enemigos y para establecer en esa tierra entonces cuando la gente iba en esa tierra ¿quién es el Dios? Baal el Dios Pez el Dios Dagón y todo por el estilo pero ellos debieron a cambiar esa fama a esa tierra que cuando pasen por ahí dicen ¿quién es el Dios de ella? Jehová sí y lo mismo hermano esa tierra estaba invadida por seres sobrenaturales por falsa adoración por invasores que no eran los dueños pero Israel tenía que luchar para desocuparlo lo mismo nuestra vida está invadida por seres sobrenaturales que nos alejan de ser el de reflejar la realidad de los tipos de la Biblia y Dios viene y nos trae entendimiento nos envuelve en la atmósfera de revelación y todo por el estilo pero la fase final usted tiene que lograr ¿pero qué es? ella necesitaba entendimiento y Noemí le está dando Noemí le está revelando Noemí le dice tienes que lavarte tienes que ungirte tienes que vestirte tienes que poner sumidad en él tienes que no perderlo de vista Noemí esa es la fuerza que ella tiene nuestra fuerza es el entendimiento de saber lo que Dios le agrada de saber lo que Dios quiere de saber el plan de él pero aún mucho de eso no va a ser avalorado por algunos y querrán operar opuestamente es triste porque mientras más va pasando el tiempo usted va a ver las simientes madurarse más rápido ¿ve? entonces en esta hora es tiempo de vigilar dentro de nuestro corazón cuánta ambición cuánto deseo tenemos por dejar de ser lo que somos y buscar ser realmente creyentes que el pueblo de Dios pueda testificar de usted puede decir ese es verdadero creyente como la palabra lo declara que pueda encontrarse Isaías pueda dar un testimonio de usted usted puede ir a decir no aquí al hermano al hermano por ahí le invito a algo conversamos nos saludamos nos tomamos fotos ya sí sí lo conozco el hermano buen hermano no pero que dice Isaías ellas no van a estar por ahí con amistades que dice Elías que dice Jeremías que dice Lutero Wesley que dirá el hermano Branca no hay mentira al otro lado al otro lado no hay como lo llaman hay que ser caballero hay que tener ética hay que fingir unos a otros no decirnos la verdad hermano debemos empezar a entrar al mundo donde nos guste la verdad oh hermano es que estamos en un mundo donde todo es hipócrita donde todo es que lo llaman por ética aunque no estamos de acuerdo pero por ética por eso que este mundo va a ser destruido porque hemos entrado a esa esfera donde no estamos de acuerdo con algo no importa pero por ética hay que fingir que estamos de acuerdo por eso va a ser destruido falsa unión mentira hipocresía orgullo arrogancia pero en el mundo de Dios se requiere sinceridad en el mundo de Dios se requiere sinceridad en un tramo hermano que pasa contigo oye hermano que pasa contigo hermanita que pasa contigo yo te vi mejor hace dos semanas porque estás retrocediendo mira bien mira bien porque te estoy vigilando porque no quiero compañerismo con el enemigo no pero que le voy a decir al hermanito se vaya a sentir mal que se sienta mal y se avergüence de ser instrumento para el enemigo y tal vez pueda ser libre si pero hermano vivamos en un mundo de sinceridad no nos engañemos no seamos hipócritas vigilemos esa realidad ese requisito al final todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa cuando nos interesa esa verdad en cada tipo es lo mismo por eso la Biblia dice y estos son los valientes estos mataron esto y estos mataron esto y estos pelearon con esto y estos la espada se pegó a la mano tenían un testimonio Daniel tenía un testimonio cuando lo miraban es el que se negó a tener a rehusar su comunión con Dios se negó a eso y bueno fue lanzado al pozo de los leones el otro fueron lanzados al fuego porque era gente que se rehusó a traicionar su fe en Dios si y vamos a tener oportunidad cada uno de nosotros ya sea con la doctrina de Nicolaita con el balamismo la falsa unión y todas esas cosas recuerde la falsa unión el pecado que nunca Dios perdonará jamás perdonará no queda marcado para siempre porque es balamismo es el plan del diablo porque oh hermano que cosas las verdades de la Biblia son aquellas que alinean nuestro corazón con lo que nos conviene con lo correcto pongámonos de pie aleluya es importante hermano en esta hora recuerde el veredicto del rey solo vasos de oro puede que sean diferentes los unos del otro pero de oro no menciona otro metal no menciona otro metal que es oro deidad es la palabra todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa en ese día no, no que, como puede ser eso no es de oro ah oh hermano recuerde eso es personal cada uno de nosotros cada mamá cada papá cada hermano cada hermana cada adulto anciano niño cada uno debemos correr una carrera y es una lucha personal usted se conoce sabe sabe como es hermano ahora usted puede decir de la manera que soy él tiene que aceptarme él se merece esto tal vez tantas serán la arrogancia algunos dirán uff conmigo señor va a sacarse como dicen algunos sacarse la lotería conmigo que cristianazo que soy será su pensamiento ah pero recuerde no era el no era el de de Ruth era el del pueblo de Dios el pueblo de vos entonces lo mismo el pensamiento suyo no es es lo que el pueblo de Dios dice usted el pueblo de Dios no es tonto no es algo algo no es ciego es la reina del sur ella está mirando ve usted como opera Salomón él está mirando como opera el pueblo de Salomón ella no va a calificar cualquier cosa entonces lo mismo Dios nos ha confiado su palabra hermano pero entonces corramos una carrera por tener un testimonio donde expresemos ante todo o toda propuesta nuestra decisión de amarlo a él de correr una carrera por honrarlo a él aleluya recuerde estas cosas queremos despertar esta realidad ¿por qué? porque muchos no se han liberado de la simiente denominacional de que solamente ser miembros de iglesia bueno miembros eso sí nada problemático esto por el estilo en la iglesia hermano pero que es hacer protagonista a la palabra de Dios lo cual es vos ellos no solo ver que otros lo hacen ellos personalmente eso es diferente y mucha gente no querrá luchar por eso mucha gente no querrá pelear por eso pero la novia sí la novia sí alguien puede ponerse terco y ser negativo en esas cosas pero la novia lo va a hacer gloria al Señor aleluya Dios los bendiga vamos a orar aleluya es bueno reunirnos como era esa reunión como era esa reunión allá esos valientes piénselo ellos se reunían para hablar sus victorias que más planes para avanzar y llevar David al trono lo mismo hermano la reunión de creyentes buscando cada día científicos espirituales traiendo a escena mira yo he traído este logro aquí este metal con este metal este elemento con este elemento tú que este con este a ver si lo unimos y así avanzar en cómo traer a escena una vida cristiana gloriosa gloria al Señor gracias Padre Celestial en el nombre de Jesús por este día por la bendición de tu palabra Señor y el entendimiento que baja en nuestro corazón que quede claro Señor tu veredicto tu disposición de que la novia no es cualquier clase de carácter cualquier clase de actitud cualquier clase de acción la novia es aquella que ya está escrita y determinada y propetizada en tu palabra vasos de oro nada fuera de eso bajo ese séptimo sello Señor por lo tanto gracias Señor por ello ayúdanos ayúdanos a ver Señor nuestras escrituras y que estemos determinados como Pablo alcanzar aquello por lo cual hemos sido alcanzados Señor en el nombre de Jesucristo suplicamos ser envueltos Señor en la esfera de revelación en esa luz divina donde nuestro corazón sea lleno de anhelos Señor de aquí cambiar nuestra realidad porque no hay cambio allá Señor y que al llegar en el final podamos haber alcanzado el objetivo un testimonio donde sea claro y evidente de como es que en nuestro corazón la palabra Dios Cristo es el protagonista oh Padre que cada uno sea bien Señor su vista enfocada en ese objetivo Señor confiamos que tu Espíritu Señor puede hacer el anhelo de cada corazón y revele tu palabra Señor a cada uno de una manera individual porque es individual este trabajo esta lucha esta batalla que no será Señor manufacturada ni personificada imitada oh Padre es personal que tremendas cosas Señor están escritas son gloriosas y ayúdanos y danos gracia para pelear anhelamos Señor no ser gente que opere contrario a tu palabra porque no nos conviene de nada nos servirá Señor todo esto es temporal de nada nos servirá Señor sentirnos bien o contentos o cómodos operando fuera tu palabra Señor confiamos que cada uno recibe el entendimiento de lo que le conviene al final del camino Padre puede que aquí un poco llere y golpee tal vez estas verdades pero al final tal vez Señor estaremos agradecidos suplicamos Señor que esas cosas sean enfocadas a cada corazón en el nombre de Jesús gracias por todo amén Dios los bendiga a todos